La invitaron a presentar a Julio, a la pastora, ¿eh? Hoy le mandamos en el pasaje, a todos los papos, ¡en un aplauso a la que traiga! Me imagino que me va a llorar. No, así es como, en el que es el hombre de la casa de Reyes, para protegerla. Bienvenido a todos, bendiciones, amén, bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, el anuncio es que el lunes 25 de septiembre, el lunes 25 de septiembre, ¿cuántas carreras de Cristo hay aquí en esta noche? Gloria a Dios. Así que, ¿y guerreras de Cristo cuántos hay? Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Firmes en la batalla. Así que el lunes 25 vamos a estar con fraternidad, guerrera de Cristo denominada, preparando guerreras de fuego, amén. Así que, no lo puedo perder, traiga a su vecina, a su jefa, amiga, prima, suegra, todos tienen que venir a la casa del Señor. Es el lunes 25 aquí, en la América del Corte y Grigoya, en la 10.300. Va a ser una fiesta de parte de Dios. Estamos preparando todo para recibir a las mujeres de todas partes que van a venir. Así que va a ser algo tremendo de parte de Dios. No se lo puede perder. Agéndelo, prepárense, invítenos a todos aquellas que saben que necesitan una palabra de parte del Señor. Dios va a ser algo tremendo en esa noche. Amén. Así que están todos más limitadas a ese lunes 25 de septiembre. Aquí, en esta casa, la casa del toalero, casa de fuego, casa de bendiciones. Amén. Que Dios los bendiga. Los amos. Bendiciones para todos. Den un aplauso a nuestra pastora querida.